Para Luzi 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 Camino, no me hace falta prometerle los luceros y cubrir sus plantas de flores y gritar su nombre a los vientos. Camino, no me hace falta hacerle grandes ofrendas, yo le ofrezco mis canciones que mis sentidos le entregan. Camino, porque ella me quiere por lo que soy, por mi fe, porque yo la quiero, porque a su hervita ya andando voy. Camino, porque no sirve de nada, ni nada de cantos y piropos, si no salen del fondo del alma. Rocío, Rocío, yo solo necesito la manta y la gorra, un carito de vino de vez en cuando y en el camino a los demás me toman. Gracias.